chisme farándula rd bienvenidos una vez más a tu canal de noticias chisme farándula rd señores acaba de salir una noticia muy triste y es que la madre de dj topo acaba de fallecer así lo subió santiago matías a su cuenta de instagram con un post que dice lo siguiente acaba de fallecer la madre de mi compañero de mil batallas arroba arismendi mañón rd carita triste justo un día antes del día de las madres que se celebra este domingo el líder se encuentra en españa cumpliendo unos compromisos profesionales cuando él recibió esta noticia me siento muy triste ya que soy testigo del gran amor y dedicación por su madre paz a la familia y que dios la tenga en su santa gloria te amo arroba arismendi mañón rd eso que estás viviendo ahora es algo muy fuerte te amo líder dj topo le dedicó las siguientes palabras el que tenga a su mamá que la cuide es rey p francisca mañón hice todo lo posible por devolverte la vida pero dios sabe lo que hace amén paz a su alma déjale un bonito mensaje de despedida a la madre de dj topo aquí abajo en los comentarios